vamos a preparar helado de yogur natural los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de yogur natural 80 gramos de azúcar y 200 mililitros de nata para montar o crema para batir en un cuenco vamos a poner los 500 gramos de yogur podéis utilizar vuestro yogur preferido yo estoy utilizando yogur griego añadimos el azúcar y lo vamos a batir con la batidora de varillas hasta que el azúcar se deje de apreciar en otro cuenco vamos a poner la nata y la vamos a montar hasta que esté bien firme ahora vamos añadiendo el yogur poco a poco a la nata y lo mezclamos con movimientos envolventes una vez bien mezclado tenemos dos opciones si disponemos de heladera lo vamos a volcar en la heladera y lo programaremos 30 minutos si no es así lo ponemos en el recipiente donde lo vayamos a congelar lo metemos en el congelador y durante las próximas 4 horas cada hora sacamos el helado y lo removemos bien para romper los cristales volvemos a guardar en el congelador así hasta que lo tengamos con la textura que queremos una vez que terminemos con la heladera lo ponemos en el recipiente donde lo vayamos a congelar y lo metemos en el congelador esta es la textura que necesitamos y lo pondremos en una manga pastelera con una boquilla de estrella pondremos el helado en un cuenco con ayuda de la manga pastelera y lo acompañaremos de lo que más nos apetezcan pueden ser frutas frescas galletas siropes culis yo le pongo unas galletas maría troceadas y también sirope de chocolate y listo ya tenemos nuestro delicioso helado de yogur casero si te ha gustado la receta regálame tu like y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no dudes en suscribirte para ver nuevas recetas cada semana nos vemos en el próximo vídeo